Soy como el viento pampero Que a fecha la cerrazón Soy la rueda en el fogón Soy brasa para un trafoguero Soy la astucia del carrero Con la chata empantanada Soy de la zona remada Soy tiento para un soguero Soy puente y soy clarijero Con la guitarra templada Soy del Cencerro Sutrino Para orientar el mensual Soy revolcón en un fial En nuestro campo argentino Soy el cantor peregrino Que dedica a los pasados Soy la reta del arado Soy del payador subverso Soy el sueño y el esfuerzo De nuestros antepasados Soy potro en una sentada Que hace crujir el palenque Soy escuela, soy rebenque Bota el potro bien sobada Retoso de la yeguada Saliendo de la laguna Soy concurrida tribuna Mirando la jineteada Serenata pauna amada En clara noche de luna Así soy por ser campero Soy cielito y pericón Soy malambo, soy mojón Que está indicando el sendero Soy el castigado trofero Por frío, viento y calor Soy cabreto y mañador Sincha, encimera y corrión Humilde de corazón Y ser gaucho es mi honor Muy buenas noches Acá estamos en este proyecto Que es Cultores de mi ciudad Que bueno, gracias a la Municipalidad de Crespo Por convocarme al amigo Oscar Zaragoza También por tenernos siempre en cuenta Y bueno, vine a presentar Uno de los gustos que me quería dar Hace ya mucho tiempo Que es grabar un CD como solista Con los temas que a la gente Fuera del escenario Les gusta mucho A mis amigos, de los bogones, de los asados Estas milongas Y otro par de ritmos Que bueno, que integran este CD Que lo nombré Así Soy Yo Porque quería mostrarles también Otra parte de mí De no solamente Chama Mesero Porque también me gustan estas letras Y hablando de letras El que recién les dejé Se llama Lo que Soy Que es de Cachito Mendoza Y ahora les voy a dejar Una milonga que A muchos amigos les gusta Malos que andan en el tema De la jineteada Porque se refiere Justamente a la jineteada A esa gente que tal vez No sabe que un caballo de jineteada Es el que menos sufre Es el caballo Que mejor lo cuidan Y quieren prohibir Nuestro deporte De muchísimos años Se llama Romance De una señora equivocada Señora viene de lejos Es de Inglaterra o de Francia Dígame de dónde vino Usted no nació en mi patria Porque una criolla jamás Hija noble de la raza Puede levantar un grito Contra de la jineteada Contra el orgullo de aquellos Que hicieron la guerra gaucha Protetora de animales Qué bonita esa palabra Pero veo en sus ideas Algunas cosas extrañas Manifiestas desacuerdos Por las escuelas clavadas En las paletas de un pingo Que es el que menos trabaja Y está en el mejor potrero Que tenemos en la estancia Usted no puede prohibir La auténtica jineteada Porque hay hechos dolorosos Que tienen más importancia Debe saber, me imagino Que a los caballos los matan Y dónde está el sufrimiento En una rodaja gaucha O en la punta de un cuchillo Pero de huella mansalva La escuela con San Martín Cruzó el valle y la montaña Y con Juan Manuel de Rosa Andaba por las estancias En las botas de un recero O en la encimera colgada Era lucida orgullosa De fierro, de acero, plata Cuando el grito libertad La tierra necesitaba Prohibir la escuela sería Sacarle un hijo a la patria Como un fogón sin astillas Como un cantor sin guitarra Señora, tanta violencia Le encuentran las que le quedan La violencia está en los dardos Contra los toros de España Que sin embargo lo muestran Como un símbolo que guardan Si piensan los animales Señora, muy pronto vaya Ocuparse de esos pájaros Que cantan dentro de una caula A los salvajes silvestres Que en la llanura los cazan A los perros de la calle A los caballos que matan Y si les sobra un domingo La espero en las jineteadas Esa es una letra que le gustan Muchos amigos Por eso justamente la he grabado Y tiene mucha verdad también Aquel que es del campo Y que le gustan los caballos Me sabrá entender También he grabado Una letra muy linda Que es de Carlos Ramón Fernández Que me hizo acordar mucho A mi padre Porque él hizo un esfuerzo Muy grande Para que yo Pudiera Aprender a tocar un poco La guitarra No aprendí mucho Pero Pero para defenderme Es lo que él decía siempre Entonces Él hizo un esfuerzo tremendo En esos tiempos difíciles Donde tener una guitarra No era muy fácil Como ahora Y él Me consiguió una guitarra La compró Y bueno Y ahí empecé Mis primeros pasos Se llama El regalo de mi viejo Yo quise Yo quise desde muy chico Ser cantor y guitarrero Pero algo me faltaba Para hacer realidad Mi sueño Hasta que un día Mi tata Y ya de vuelta Del pueblo Me la trajo bien envuelta Y con el encordado Y con el encordado nuevo A esa hermosa guitarra Que hasta hoy En día conservo Sentado solo con ella Y apretada Contra el pecho A sus cuerdas Destempladas Supe sacarle Un rajero Hasta que un día A la estancia Y para ganarse Unos pesos Llegaba un esquilador Buen cantor Y guitarrero Cantaba como ninguno Zambas de Vargas Me acuerdo Un tal Juan Ángel Cabilla Era el mozo guitarrero Él me enseñó A temblarla Y después De un tiempo De esos Una noche Una milonga Se entreveró Entre mis dedos Fue tan grande Mi alegría Me sentí Cantor Sureno Ya era un Zorzal De la pampa O un Payador Fogonero Así es que Empecé a cantar Algo sencillo Y modesto Con borronca Como aquella De los paisanos Barrieros Que arriaban Tropas ajenas Pero con sus Propios sueños Y que cantaban Milongas Al llegar Matadero Cuando el calor De la brasa Se iba adorando Un borrero Y he de seguir Por la huella Abrazado Este madero Para que escuche Mis latidos Cuando la aprieto En el pecho Y el día Que yo me vaya Le pido A mis compañeros Que me pongan En la almohada El puente Y el clavijero Porque esta es la guitarra Que me regaló Mi viejo Y así como estas letras He grabado Como cinco o seis más En milongas Pero vamos a cambiar Un poquito de ritmo Vamos a llamar A mi compañera Que anda por ahí Que me vino a acompañar Como siempre Para hacer unos temitas Con acordeón María Barreto Venga Acompañe Ven Compartir escenarios Como tantos Que hemos compartido Y vamos a hacer Un par de temas Que han estado También O que están Digamos En este material Uno es Ayer te vi Que bueno En el CD Y me acompañó Mi amigo Nuestro amigo El Chelo Bugiloski Que por razones De que María Por razones de trabajo No me pudo acompañar Bueno Me acompañó el Chelo A quien le agradezco muchísimo Y también Al amigo Jorge Quiroz En guitarra Que bueno Estaba más completo Pero como Por el tema de la pandemia Tenemos que ser poquitos Entonces Vinimos dos Y mi compañera Me va a acompañar A ver como suena Música 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 Inacompañada sentí notada que ibas feliz No seré feliz, ni dejé pasar No te saludé ni te quise hablar porque ibas con él Volví por ti, demasiado tarde Mira no te olvido, soy el culpable si te perdí Volví por ti y debo pagar Que a mi regresar tengas otro amor, otro en mi lugar Yo soy hombre muerto sin tu amor Yo soy un desierto sin tu amor Mujer, arrepentido quiero yo No te olvides Yo soy hombre muerto sin tu amor Yo soy un desierto sin tu amor Mujer, arrepentido quiero yo Música Ayer te vi, que seguí tus pasos, que te abrazaba, que te besaba, que eras feliz Pobre mi amor, se me desagró, una puñalada me dio en el centro del corazón Ayer te vi, y lloré por mí, yo te abandoné, yo soy el culpado que así te perdí Pobre mi amor, y por ti, y debo pagar, y debo regresar, que eras otro lado en mi hogar Yo soy hombre muerto sin color, yo soy un desierto sin color Mujer, arrepentido quiero yo Mujer, yo soy hombre muerto sin color, yo soy un desierto sin color Mujer, arrepentido quiero yo Mujer, arrepentido quiero yo Mujer, arrepentido quiero yo y ahí lo dejábamos ayer te vi que pertenece a los hermanos Matar bueno, me iría haciendo un esfuerzo tremendo porque en realidad tendría que estar el chelo acá pero bueno, sabemos sus tiempos y sus complicaciones hoy en día están en un nuevo proyecto así que bueno, mi compañera igual me vino a acompañar vamos a hacer unos enganchados que no están en el disco pero que sabemos que a la gente le gusta muchísimo por eso no lo queríamos dejar de lado unos enganchados de chamamé a ver cómo sale no me preguntes qué me ha pasado en estos días si no te beso, no te acaricio, es por dolor si yo he buscado entre tu brazo todo el cariño cuando decías eternamente que eras mi amor por eso quiero que cuando escuches que alguien me diga donde se ha ido que no lo he visto yo a aquel cantor porque de siempre se ha ido lejos como el tigero que siempre canta en otro lado buscando amor mirando tu recrato mirando tu recrato Dueña de mi vida, se me hace más triste el atardecer, contemplo la lluvia que rosa mi ventana, si vieras como te extraño, mi hermosa de pie, la tarde se oscurece y el más triste todavía. Al saber que eres dueña de mi amor, pero si tu mañana regresas como antes, lleno de alegría, disfrutaremos los dos. ¡Gracias! 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 Muy bien, quería saludar a todos los amigos antes de irnos con el último tema, que lo hemos dejado especialmente para toda la gente que sé que hace años que lo grabamos y que gustó muchísimo, me refiero al crucero Belgrano, este tema que le gusta a los grandes, a los chicos, a los que no les gusta el folclore también les ha llegado. Es un tema de don Saúl Buenchul, para quien no lo sabe, nosotros lo grabamos con los lugareños dos veces en tiempo de chamarrita y bueno, con esto nos despedimos, muchas gracias a la gente que hace esto tan lindo para los cantores de la ciudad de Crespo para que con esta pandemia por lo menos tengamos una llegada a ustedes, a los amigos, a la gente y bueno, desde ya muy agradecido, muchísimas gracias, en nombre mío y de María también y nos vamos con este crucero Belgrano que va dedicado para todos, para todos los amigos y las familias que siempre lo pidieran. Era pleno otoño, era justo en mayo, aloquiaba el año del 82 y sobre las aguas de los mares fríos marchaba un crucero que nunca volvió. Era pleno otoño, era justo en mayo, aloquiaba el año del 82 y sobre las aguas de los mares fríos marchaba un crucero que nunca volvió. Más de medio siglo no vieron los cielos de un puerto a otro puerto cumplir su misión. Si hasta Norteamérica se quedó en la historia cuando en el 40 lo atacó el atacó. crucero Belgrano, señor de las aguas, epopeya blanca, con alma de algún, con cuantos soldados te fuiste al fondo cuando te chumbiaron en el mar del sur. Cuentan los muchachos de la providencia que ya amarroquizan y se pudieron ver justo en el momento que dos cañonazos que de un submarino y rollo sin fe. Por eso me entiendo las muchas palabras de algunos señores, porque piense usted, nos hunden un barco, nos sangran la patria y usted todavía practica el inglés. que dirá Carrizo que su pobre balsa treinta y tantas horas contra el mal luchó desde que saltara de su gran Belgrano que al sentir hundirse cuatro lados miró. Las azazas de viento por cobro del agua, pobrecito al hombre, jineteando el mar, con las esperanzas que si dio la ayuda a algún compañero lo venga a buscar. Porque allá en los fríos de un mar tempestuoso a un barco argentino Inglaterra hundió y era aquel crucero que con muchos hombres que con muchos hombres pareció un dios de mayo y nunca murió. Por eso me entiendo las muchas palabras de algunos señores, porque piense usted, nos hunden un barco, nos hunden un barco, nos sangran la patria y usted todavía practica el inglés. Nos hunden un barco, nos sangran la patria y usted todavía practica el inglés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!